...y que algunos habéis hecho muchos kilómetros. Y es algo que os agradezco enormemente. Bien, pues hoy lo que vamos a tener es una temática de la cual fui partícipe directo y es ir a una expedición al Arca de Noé. Sabéis que hace relativamente pocos días que regresé junto a los compañeros y hemos estado presentando ya alguna temática con algunas informaciones creo que muy interesantes de lo que estuvimos haciendo allí. No sé si habéis visto en nuestra web oficial www.elgranengaño.com barra web oficial. Allí está todo lo que hemos hecho hasta ahora, todo el material. Y lo que hoy voy a exponeros, algunas cosas ya han sido mostradas allí, pero vais a tener imágenes inéditas y algún plano también de localización de ciertas cosas. La verdad es que he de deciros que ha sido la experiencia quizás más maravillosa que he podido tener como cristiano. Sí que podemos hablar del momento del bautismo, de haber bautizado a personas, evidentemente eso es sumamente importante. Pero algo que lo relaciones directamente con la palabra de Dios y que puedas verlo aún en la actualidad es algo que realmente te deja perplejo. Sobre todo cuando es un lugar que ha sido tan mediáticamente pisado para decir que eso no existe o que es todo un montaje, una falsedad. Pues nosotros fuimos precisamente para querer mostrar al mundo que el arqueólogo aficionado Ron Wyatt encontró realmente lo que él decía que había encontrado. Y además, por si fuera poco, hemos querido sacar imágenes inéditas, actualizadas, ya sabéis que él fue hace ya bastantes años allí. Y durante todo el tiempo que ha transcurrido hasta ahora ha habido mucha más sedimentación, han pasado muchas cosas, evidentemente con el paso del tiempo. Pero creíamos necesario que la persona actual viera lo que se ha echado por tierra durante tantos años, incluso a nivel oficial. Y cuando hablo a nivel oficial, hablo a nivel de noticias en general, medios informativos que desestimaron este hallazgo. Evidentemente ha habido una campaña mediática importante por detrás que ha interesado que esto fuera así, que la gente creyera que esto era una falsedad. La lástima es que, por desgracia, también eso ha llegado a afectar a denominaciones cristianas, incluso la nuestra. Y hacía falta demostrar que esto era verdad. Y hoy vais a ver las pruebas de que esto es verdad. No vais a verlo absolutamente todo. Tenemos una cantidad de horas registradas en película y de fotografías extensísimo. Hoy vamos a hacer un resumen de esto. Pero creo que va a ser suficiente para que cuando salgáis de aquí, podáis decirle a cualquiera que las piedras están hablando. ¿Qué dijo Jesús? ¿Lo recordáis el texto? Si vosotros callaréis, las piedras clamarían. Y las piedras están clamando porque nosotros estamos callando. Ahora podemos utilizar la voz de estas piedras para dar un mensaje contundente al mundo. Un mensaje que abre el ojo hasta los ateos. Yo os lo digo por experiencia. Bien, vamos a apagar luces y me voy a poner en ese lugar de allí porque vamos a mostrar todas las imágenes que os he preparado hoy con la ayuda de mis compañeros. El título realmente creo que ya lo dice todo. Hallada el arca de Noé. Y puedo verificar que es así. Porque yo he estado allí. Y no he sido el único. Y sabéis, una cosa es cuando alguien os dice algo que os lo podéis llegar a creer o no. Y otra cosa es cuando lo estáis viviendo vosotros mismos, ¿verdad? Pues en este caso es exactamente igual. La imagen que estáis viendo no es una imagen actual. Es una imagen de cuando Ron Wyatt fue precisamente a ese lugar. Y veis cómo está toda el arca, que es esta imagen central que veis aquí. En medio de esta montaña. Que es una de las que fue parte de la cordillera Ararat. Y veis todas estas líneas blancas. Fueron los trazos que él hizo, como iba con un detector, iba marcando los lugares donde el aparato registraba ciertos movimientos. Y pudo comprobar que tiene toda una cuadrícula entera de arriba abajo de toda el arca. Lo cual cosa denotaba que dentro eran estancias. Y de eso veremos algo al final también. Me gustaría que os fijaseis bien en la montaña que hay arriba. Es una montaña que los que sobre todo son de Cataluña lo sabrán muy bien. Se parece bastante a la montaña de Montserrat. Y nos llamó mucho la atención. Porque además el arca está situada bastante cerca. Y ya os diré el porqué después de todo esto. Quiero deciros que es un lugar de un terreno que prácticamente todo es desértico. Mucho pedregal, muy poca vegetación. Y de un tamaño de hierba prácticamente. Pero todo muy seco. La expedición al arca de Noé fue precisamente en estos montes de Ararat de Turquía. La hicimos del 21 al 28 del mes pasado, de septiembre de este año 2014. Y estos son las personas que compusieron esta expedición. A la izquierda tenemos a Ángel Berna. Él es biólogo. Es una persona que está siempre colaborando con todas nuestras presentaciones. Y él es la persona que podéis ver también que estuvo en el Museo Wyatt. Entrevistando a la familia Wyatt, etcétera, etcétera. Luego, bueno, está un servidor. La imagen que veis al fondo del más alto y corpulento es Kevin Fisher. Él es la persona que lleva la página de Arc Discovery. Está plenamente vinculado a la familia Wyatt. Él no conoció personalmente a Ron Wyatt. Habló varias veces por teléfono con él para conseguir una serie de detalles. Pero es la persona que más está trabajando para divulgar todo lo que Ron Wyatt encontró. Y cuando le dijimos para venir, le faltó tiempo. Lo dejó prácticamente todo para poder venir con nosotros. Y la verdad es que gracias a él pudimos llegar a estar en los lugares que eran oportunos. Él ya había estado allí otras veces. Y habiendo estado otras veces, se moría de ganas por volver. Y lo entiendo a la perfección una vez has estado allí. Luego vemos también en primer plano a Samuel Comabella. Él es la persona que está llevando nuestro bloco oficial. Y gracias también a él, pues, todos los medios por los que nosotros comunicamos cosas. Detrás tenemos a Wallace de Aconseisao. Es un muchacho que hace poco conoció el Evangelio. Ya se bautizó. Y fue básicamente nuestro traductor. Porque él conoce varios idiomas. Y nos fue muy bien para hablar en inglés con Kevin y con alguna otra persona. Después, Frederic Altemiras, el chico que veis de rojo. Una persona que conoció el Evangelio hace unos años, también. Y se bautizó hace poco. Dos años. De hecho, lleva. Conociendo todo en más profundidad. Y también estuvo con nosotros en todo momento ayudándonos. Al final veis a mi hermano Josep San Vicenç. Vestido de azul. Que también estuvo ayudándonos en todo. También hizo filmaciones interesantes. Fotografías, como todos. Y que tantas veces podéis ver predicando desde nuestra pequeña iglesia en Girona. Y tenemos a Edward Dumitru. Lo veis a la derecha de todo. Él vino también de Estados Unidos. Y la verdad es que colaboró haciendo unas filmaciones muy buenas. Con fotografías. Hacía también de traductor. Entre el inglés y el español. Pero fue la persona que tuvo más desgracia de nosotros. Su cámara fue robada. Y perdimos todas sus filmaciones. Justo cuando estábamos haciendo una entrevista. Pero bien. Ya veis. Éramos seis de aquí. Y dos de allá. Pero estas ocho personas son las que con el trabajo de todos. Van a servir para mostraros todo lo que allí hallamos. Vamos a poner un vídeo ahora. Por favor. Es el de la llegada al Arca de Noé. Va a formar parte de un documental que estamos aún preparando. Confeccionando todas las imágenes. Y que va a ser prácticamente el inicio. Y fue precisamente el momento en que llegamos al Arca de Noé. Vamos a verlo. Bien. Este es uno de los vídeos, había otro que ya no lo vamos a mostrar, pero justo cuando llegáis ya notáis que se oye mucho viento, es una zona donde suele soplar bastante el aire. Y ya habéis visto toda esa dinámica de paisaje, todo es así, todos los alrededores. Y algunas personas cuando han ido a buscar el arca, ¿sabéis dónde han ido? Al monte Ararat. Que es el más famoso, un pico de 5.300 metros aproximadamente, que tiene nieves perpetuas. Y muchas personas hablaban de que el arca estaba siempre sumergida entre nieves perpetuas, entre hielos. Otras personas buscaban en otro lado, en el pequeño Ararat. Es una montaña que está a la derecha, si la veis desde la perspectiva, donde está el arca. Porque el arca no está precisamente en esos dos lugares, sino que está frente a estos montes, justo en la frontera con Irán. Esa montaña que os decía, que parece la de Monserrat, es después la frontera con Irán. Y es un lugar sumamente vigilado, ya sabéis en qué situación está actualmente ese país. Y era un lugar un poco peligroso. Nosotros quisimos ir precisamente hasta esas montañas y no pudimos. No pudimos porque estaba vigilado por un cuartel militar, un puesto de vigilancia fronterizo. Y nos dijeron, no os acerquéis a esas montañas porque, tac, tac, disparan. No preguntan, disparan. Pues bien, dentro de todo hicimos toda la faena que pudimos. Cuando estábamos en el arca, nuestro horario era hasta las seis de la tarde aproximadamente, cuando empezaba a oscurecer. Porque el ejército turco baja por la montaña y se ve en movimiento, pues sigue haciendo lo mismo, disparar. Vamos a ver un lugar que muchas personas ignoran. Es el lugar de la posible casa de Noé, según Ron Wyatt. Y, claro, si uno ve esto, dice, ¿cómo se sabe que es la casa de Noé? Bien, no es fácil poderlo determinar, pero Ron Wyatt llegó a una conclusión. Porque él encontró una lápida y un esqueleto de cuerpo femenino de unos cuatro metros aproximadamente. Cuando después él volvió allí, todo eso había estado saqueado. Menos mal que él sacó alguna fotografía al respecto. No se sabe quién lo saqueó, si fueron los mismos lugareños o quién fue. Pero ya no está. Cuando estuvimos allí, este es el lugar. No está a tocar el arca. Esto está a unos 16 kilómetros lejos. Mirad precisamente este muro, que se ve bien, que aquí ha habido una edificación totalmente recta. ¿Veis que está todo lleno de pedregales? Vamos a ver esa aproximación al muro. Pues, todo esto es esa zona entre unas colinas que tienen, no sé si os veis, una línea de piedras, una hilera en horizontal que va recorriendo toda la montaña. Todo esto es de ese mismo lugar, otra perspectiva del muro. Y esto es un pequeño agujero. Quindi ya está. Gracias.